¡Suscríbete al canal! La mañana y bochorno, como es natural, bochorno atmosférico en Madrid y casi toda España. Hoy va a llover lo mismo que ayer, pero de manera aún más aislada, en la punta del sureste, se acogen el Cabo de Gata, que es tan bonito, ahí donde se rodó la tercera película de Indiana Jones, unos paisajes extraordinarios, bueno, pues hoy va a llover, y lloverá eso, entre Almería, Murcia un poquito, y Alicante, a lo mejor con suerte Málaga llega hasta Vélez Málaga, ya sería mucha suerte, y ya está. Pero hoy empieza a cambiar ya el tiempo, a lo largo del día. De momento, hoy es un día en Madrid de muchísimo calor, tenemos 14 grados en este momento a las 7 de la mañana, parece que no llegaremos a los 29 como ayer, sino a unos 26, 28, según las zonas. La máxima, Badajoz otra vez, lo mismo que ayer, con 29 grados, y también Córdoba, y la mínima, Teruel otra vez, y Burgos, como es también habitual, 5 grados. Bien, y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, con las noticias del Santander. Ayer, sobre la marcha, conforme iba hablando, dando explicaciones, si se puede llamar así, a la rueda de prensa de Cristina Cifuentes, yo dije tres cosas fundamentales. Primero, que no me gustaba nada la manera de irse, hay una palabra que no dijo, y que los que la hemos votado, merecían. Esa palabra es perdón. O sea, tú no te vas con la cabeza muy alta cuando hay gente que te ha votado, que ha confiado en ti, y te pillan en esa cosa, sabiendo tú que esa cosa existe. Esa es la primera cuestión. Y el perdón no se dice perdón, ¿por qué? Porque nos queremos seguir aferrando al sitio. Es que es, es... Mira que hemos visto esta película a veces. La gente no se sabe ir, no se sabe ir del foco, ni se sabe ir de la nómina, ni se sabe ir del sueldo, ni de los contactos, ni de los amigos, pero sí es la mejor manera de perderlo todo. Si se hubiera ido hace diez días, es evidente que ahí hay un expediente, hay un dosier preparado para liquidarla, es evidente que el dosier viene del PP, eso está claro. Pero el dosier existe, tiene datos reales. Yo me he estudiado el vídeo, y yo creo que es clarísimo que esto es un caso de cleptomanía. Robar es robar un banco, robar una comunidad autónoma. Robar es robar, es lo de los Puyol, es lo del PSOE en Andalucía, eso es robar. Si me apuran, lo del canal, eso es robar. No tanto como lo otro, que hablamos de cientos de millones de euros, pero el que se juega su carrera por dos potes de 20 euros, es que tiene una enfermedad, que es la cleptomanía. ¿Y contra la cleptomanía qué hay? Pues un tratamiento psicológico. Y hoy hay varias frases sueltas, que se pueden seguir en las crónicas que se hacen en Libertad Digital, y en algunos otros medios, que se le han escapado a Rajoy y a su entorno. Que nos dijo que estaba rehabilitada. Es decir, que estuvo bajo tratamiento, y probablemente lo estaba. Bueno, pues se cuenta. Es una enfermedad, como la ludopatía, como el alcoholismo, como la adicción a cualquier droga, la cleptomanía, es una enfermedad. Y ese es el vídeo, el que se ve, porque la historia de fondo, fuera del escándalo, de lo grotesco, de los memes, es que hay una persona que lleva dos tarros y dice que no los ha cogido. Cuando lo fácil es decir, bueno, pues no sé qué he hecho, se me ha caído, estoy enferma hoy, no sé qué me pasa, perdone. Tengo 42 de fiebre, los pagas y te vas, y ya está. No la habían reconocido. Ni el de la... El que estaba trabajando en Eroski, ni el otro, ni el de seguridad. Pero como no reconoces lo que has hecho, pero no por chulo, sino porque es que no lo reconoces, entonces llega el policía. Amigo mío, y ahí estamos, época de Rubalcaba, y encima la empresa, empresa casesa, es la que tenía bajo custodia los vídeos. Esos vídeos no se pueden tener bajo custodia, hay que robar, hay que borrarlos, no robarlos, que es lo que pasó. ¿Con quién... ¿De quién dependía esa empresa casesa? ¿Con quién tenía el gran contrato? ¿Con Alberto Ruiz Gallardo? Es decir, que el fuego amigo no siempre es de donde tú crees que es. Pero, ¿y esto qué significa? ¿Esto quiere decir que sea inocente? No, no. O sea, el dossier se hace sobre cosas concretas. Es verdad que en la universidad le mandan un documento falsificado, al parecer, tampoco podía saberlo. Ella, o sí, eso no lo sé. Pero el responsable es la universidad. Por eso a mí me pareció grotesco el numerito de anteayer en el Ayuntamiento de Madrid. Hasta Ciudadanos haciendo el canelo, diciendo hay que defender a la Universidad Juan Carlos I. Vamos a ver, hay departamentos decentes en la Universidad Juan Carlos I, como en todas las universidades españolas, y departamentos indecentes que habría que fumigarlos y acabar con la endogamia universitaria. Que nadie de una universidad que estudie ahí pueda ser profesor en esa universidad. Y se acabó. Que es lo que pasa en las universidades anglosajonas. Digo, en las buenas. Pero por principio. O sea, ningún doctorando se queda de profesor. Nunca. Y las oposiciones en la universidad, repito, oposiciones, no cooptaciones, a nivel nacional, por méritos, y se acabó. como se ha hecho cuando realmente la educación en España era buena y tenía un respeto que por supuesto ahora no tiene ni puede tener. Pero otra vez pecó de soberbia. Es que el dato estaba falsificado. Pues podía haberlo dicho. Mira, este máster que es una porquería, me liaron, yo qué sé. Si es que uno hace estas tontas, mire, rarras, quédense con el máster, a mí qué más me da. Y no hubiera pasado nada. No, es emperrarse en defender lo que no se puede defender. Y repito, ayer, ayer pues fue un día lamentable porque el Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha llevado la mejor política económica, realmente la única buena política económica, como la mejor parte de la mejor época del PP, que es la de Aznar, en la parte económica. Y y Cristina que se ha cargado algunas cosas de Esperanza Aguirre en la en la enseñanza y otras cosas por progradas y la última vez que estuvo aquí estuvimos debatiendo sobre esa manía de la LGTBI que ella creía supongo que le iba a venir bien. ¿Cuántas feministas o sea feminazis porque son las que ella está apoyando? Estaba. Han ido en su apoyo. ¿Cuántas han dicho pobre mujer? Como es mujer, como abusan de ella. Hombre, si hubiera sido Irene Montero pues seguro que lo hubieran dicho. Pero de ella. Las mujeres de derecha no son mujeres. Hasta pandilla de Femiprogres no son mujeres, son escoria. Las novias de los guardias civiles. ¿Han visto ustedes alguna del 8M defendiendo a las novias de los guardias civiles? Ni una. Si son de carril es el rojerío más abyecto manipulando un agravio en parte real y en parte inventado para prosperar. Una vergüenza. ¿De qué le ha servido eso? ¿De qué le ha servido enfrentarse a su partido? Pues para que le saquen tal el verso suelto, lo mismo de Gallardo, el verso suelto, la derecha más de izquierdas, el progresista, la no sé qué, las bobadas. Tú tienes unos votantes y tienes que respetar a tus votantes. ¿En qué lo ha respetado? Y eso ha estado bien. En la parte económica. Porque ha mantenido la política de Ignacio González y antes y sobre todo de Esperanza Aguirre. Gracias a la cual Madrid se ha convertido, ha pasado de la quinta comunidad autónoma de España a la primera y con diferencia. Y si no tuviéramos la escombrera asquerosa que tenemos de ayuntamiento, bueno, estaría Madrid, vamos, media Barcelona se venía a vivir aquí. Tabarnia se instalaba en Valdebebas. No es porque tenemos un ayuntamiento comunista. Y tenemos un ayuntamiento comunista porque el trío Calaveras, o sea, Rajoy, Soraya y Montoro filtraron una declaración de Hacienda de Esperanza Aguirre a tres días de las elecciones absolutamente legal que demuestra que por primera vez en su vida había cobrado un gran sueldo aunque ya tenía oposiciones hechas, etcétera, pero en una empresa privada maldita la hora en que la acogió y yo lo dije aquí ni tenía que haber vuelto ni haberse contratado con esa empresa pero bueno, allá cada cual pagaba sus impuestos pero el sueldo era alto y era alta lo que pagaba pagaba hasta el último euro. Bueno, gran escándalo bajó siete puntos de golpe por un concejal se perdió el ayuntamiento de Madrid tenemos un ayuntamiento comunista ¿y quién hace eso? la banda de Soraya que es Rajoy que es a tres media a la sexta siempre lo mismo ayer como despedida porque ayer se produjeron más cosas en lo de digamos al hilo de lo de Cifuentes ayer pasó una cosa que ha pasado casi inadvertida muy importante ayer fue defenestrado y de muy mala manera Juan Luis Cebrean fue expulsado de todos de los últimos cargos que tenía que aún eran importantes decían bueno el último el último el último es que seguía mandando de hecho estuvo mandando hasta el final fue ayer por la tarde echado deprisa y si leyeran el periódico que estoy seguro que los de hambre y todos estos digamos grupos de inversión no leen los periódicos eso ya estoy convencido que todos estos multimedia compran periódicos y se los venden por otras razones por presiones por intereses pero ni leen los periódicos ni oyen la radio ni ven la televisión viven en su burbuja se pasan memes y bobadas así pero desde luego lo último que dejarían es que escribiera el último poder que le queda sobre la tribu de fieles pero ahí fue defenestrado Juan Luis Cebrean lo que significa que Soraya se ha quedado sin el hombre clave en su estrategia de difamación ¿cuántos hubo un año en que el país en la estrategia contra Esperanza Aguirre es decir en favor del socialismo y contra el liberalismo siempre llevó a sacar 130 portadas en un año no le han podido probar que se llevara ni un euro ahora como jefa de personal tenía un ojo donde ponía el ojo paf pedrada pero aún así la comunidad de Madrid es la más prospera de España donde se paga menos impuestos donde hay más libertad eso se va a mantener eso es más importante que quien esté presidiendo ni Aguirre ni González ni Cifuentes ni ahora este Garrido que que quieren que les diga o sea yo he visto modelos de peluquería del año 60 con más interés o sea nada han puesto a nadie ojalá me equivoque verdad porque nunca sabes el que está ahí toda la vida esperando luego resulta que de hecho Cifuentes estuvo 20 años antes de tener ahí de diputada culiparlante sin hacer nada pero ¿qué es lo grave de lo que pasó ayer? primero no se pidió perdón segundo no se dieron explicaciones ¿por qué aparece ese vídeo? y tercero y esto es lo grave no puede ser que las cloacas gobiernen la agenda política española no puede ser no puede ser o sea es que no puede ser que nos acostumbremos a esta esta serie de comportamientos mafiosos del gobierno y sus cadenas de televisión y periodistas a las que se filtra hombre te filtran esta información la publicas si es verdadera pero bueno es que esto no lo no lo investiga un periodista esto se lo dan pero la campaña la empieza el diario.es la empieza Francisco Granados ayer hacía su editorial Dieter decía sexo mentiras y cintas de vídeo sexo Granados que si estaba con Nacho mentiras lo de la la universidad la universidad da un un diploma falso con las firmas falsificadas falsificadas por la universidad no por ella y ella se tira de cabeza a la piscina bueno y ahora cintas de vídeo que andaban por ahí circulando hace siete años ¿quién las guarda? ¿por qué? porque no se iba al 2 de mayo porque la historia es esa que no se quería ir y tenía que irse y esa historia de que le iba a aguantar el tirón de la moción de censura ja ja Mariano Mariano no aguanta el tirón ni del perrito Milú la prueba es que ayer le faltó escupir nos había dicho que pues haberle puesto un sms diciendo eh Cristina resiste sé fuerte mañana te llamo porque cuando el dinero era para Mariano ahí sí resistíamos ¿no? o sea esta se va por dos potes de crema el otro con 40 millones en Suiza no se va y esta es la cuestión de fondo pero vamos a los detalles valientes os necesitamos porque sois los que nos cuidáis los que nos atendéis los que siempre estáis ahí por eso hemos creado la cuenta 123 Profesional para Autónomos con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas cuenta 123 Profesional del Santander gracias Autónomos por hacer que todo funcione Mariano Rajoy quiere hacerse con el control del Partido Popular de Madrid y ha encargado a Martínez Maillo que negocie con Villegas un sustituto limpio para presidir la Comunidad de Madrid el presidente del gobierno exigió la dimisión a Cristina Cifuentes antes de las 12 del mediodía antes de que él tuviese que encontrarse con los periodistas en los pasillos del Congreso donde arrancaba el debate de presupuestos Rajoy no habló con la ya expresidenta de Madrid y envió a la sede del gobierno regional en Sol a María Dolores de Cospeda la secretaria general del PP y hasta el día de ayer principal defensora de Cifuentes en el caso Máster una vez que esta anunciaba su renuncia ante los medios en el Congreso de los Diputados Rajoy daba la cara ante los periodistas había tomado una decisión una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo después de la realización de los actos institucionales pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid yo he aguantado más de 34 35 días aproximadamente de un una exposición permanente linchamiento también ha habido mañana tarde y noche por tierra mar y aire creo que es lo mejor para todos sinceramente creo que aquí el mal mayor sería la izquierda radical gobernando en la Comunidad de Madrid yo eso no lo puedo permitir yo sobre este asunto creo que lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer creo que era obligado sin misión en esta situación y hemos oído sus explicaciones ella tiene derecho a darlas pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid este es un falso pero vamos a ver ella no se iba porque no quería no por la no por la que venía a la izquierda porque entonces renuncias pones a un segundo y entonces no hay moción de censura si se quedaba para evitar que llegaran los comunistas al poder lo que tenía que hacer es irse y dar paso a otro si lo más importante y es lo más importante es que la izquierda no construya la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid para lo cual hay que evitar que llegue la izquierda al poder pues deja paso a otro ah no y ahora y es que ahora nos queremos quedar es que en esto si es Mariano puro aferrados al foro al aforamiento al escaño al carro y tal pero hombre esto se negocia antes lo dijimos ya hace dos semanas y es que esto se ha acabado cuando van a por ti quítate de en medio quítate de en medio te van a machacar a ti a tu familia a los tuyos no señor no señor y es que hemos vivido esto 30 veces siempre en el PP siempre es lo mismo a veces pasa en el PSOE pero el PP es siempre igual son los del PP los que matan a los del PP pues este partido está maldito condenado lo cual es una lástima porque con todo es el mejor que tenemos digo técnicamente ahora la cabeza está podrida y el pescado apesta Cristina Cifuentes entregaba por la tarde una carta a la presidenta de la asamblea Paloma Adrados donde le expresa su intención de continuar como diputada en exclusiva de momento tampoco ha dejado la presidencia del PP madrileño de ahí que el gobierno amenace con imponer una gestora tampoco está claro que Ángel Garrido número 2 de Cifuentes vaya a ser el sustituto acordado entre PP y Ciudadanos Albert Rivera daba por desconvocada la moción de censura Pedro Sánchez le respondía no hay ningún motivo para pensar que va a haber una primera investidura fallida si el Partido Popular propone un candidato limpio de corrupción la investidura es al de adelante por tanto no hay ninguna opción esta tarde Albert Rivera y yo hemos intercambiado distintos mensajes me sorprende que no haya encontrado ni tan siquiera un minuto para poder conversar de tú a tú sobre una crisis institucional tan grave como la que se está viviendo en la Comunidad de Madrid le pido al señor Albert Rivera que reconsidere su posición que medite su posición y sobre todo que reflexione sobre el apoyo que le va a dar al Partido Popular y tú reflexiona sobre el apoyo que le das a Carmen al Ayuntamiento de Madrid que esto es un caso de cleptomanía aquí no hay lesión de dinero público el Ayuntamiento está destruyendo la capital que es un estercolero que impide que se construyan viviendas que es como lo de Barcelona una escombrera tiene cinco concejales imputados están protegidos por ti tú pusiste a Carmena pero ¿cómo vas a creer que tú quieres regenerar algo? Andalucía Madrid Barcelona Valencia Zaragoza eso es el PSOE ¿quién ha puesto a Podemos? ¿tú? ¿tú qué vas a regenerar? tendrías que regenerarte la cabeza pero es un poco tarde bueno la cuestión de fondo la cuestión de fondo es lo que está pasando en Cataluña y naturalmente en Cataluña se ha cumplido lo que temíamos y comentábamos ayer que el gobierno no recurre para tener como sea un gobierno golpista para tener dentro de seis meses el mismo golpe de estado porque Mariano lo que quiere es quitarse el 155 y tal y como lo dijimos ocurrió y luego encima fingió para ponerse detrás de Ciudadanos pero si un partido recurre no es lo mismo que si recurre el gobierno si recurre el gobierno tiene inmediatamente la capacidad de paralizar la creación de otro gobierno golpista en Cataluña no lo hacen porque Mariano quiere un gobierno golpista en Cataluña y lo va a conseguir si el gobierno no recurre el voto delegado de Comini Puigdemont pero si hará la semana que viene lo hará la semana que viene cuando se vote en el pleno del parlamento la ley de presidencia Arrimadas anunciaba ayer un recurso de amparo ante el Constitucional e instantes después lo hacía el Partido Popular de Cataluña mientras tanto Montoro cambiaba ayer de discurso respecto a la malversación de fondos públicos para el proceso independentista y pasaba del ni un solo euro destinado a este fin a preguntarse si es posible convocar un referéndum con dinero público ¿y qué es el 1 de octubre? ¿un referéndum? ¿un referéndum se puede convocar sin presupuesto público? La llegada de Esquerra al gobierno en Cataluña en el año 15 ya nos llevó al gobierno de España a implantar controles en la ejecución de su presupuesto porque tenían todas las sospechas de incurrir en ilegalidades ¿y esas i-e-e-e ilegalidades no las has detectado e-e-tú? ¿en 3-a-a-años no las has detectado NOSFERATU? porque ayer era NOSFERATU era talmente un anuncio de la película NOSFERATU recientemente remasterizada no era vampiro ya era el auténtico Trácula vamos NOSFERATU o el vampiro por excelencia. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Hubo malversación de dinero público o no la hubo? Porque tú para ayudar al golpista, porque lo hiciste para ayudar al golpista y salvarte tú, llamaste a Jorge Bustor y quiere una entrevista, voy a decir que ni un euro de dinero público. Eso lo has dicho tú. Este sí que necesita rehabilitación. Este es un esquizofrénico total. Este dice una cosa los lunes, pero este lunes pasado, pero si es que no, acaba de decirlo. Ni un euro de dinero público. Claro que había dinero público. Antes había dicho, no habrá referéndum porque no tienen dinero público. Hubo referéndum. ¿Y quién era el responsable? Tú. Bueno, pero así estamos. O sea, aquí cada uno, bueno, es que no es que el PP sea la casa de tócame Roque, o sea, tócate Mariano, o sea, es una cosa, pero es un descalabro total. Ya no es una ofensa a la moral, a las costumbres, no. Es una ofensa a la inteligencia, es una ofensa a los votantes. O sea, ¿pero esto qué es? Pues es un partido de esclavos. Yo lo dije hace dos domingos. Este es el reverendo Rajones, Jones, ¿verdad? Y el suicidio inducido del PP este. Este se incinera y obliga a matarse a todos. Se van a suicidar todos. Y es, con diferencia en la gestión, el partido más capacitado que tenemos en España. Y una vez la gente que vale se va de la política, la gente que vale, la que no está para robar, que es la mayoría, eso no lo reconstruyes, ¿eh? En fin, una pausa. Valientes, os necesitamos. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Y, naturalmente, aparte de cambiar de presidente dentro del mismo partido, en Madrid, pero una pregunta, ¿existe el Partido Popular en Madrid? Quiero decir, Cristina Cifuentes, después de liquidar a los aguerristas, lo único que queda es Martínez Almeida, que es lo único que se ve en el Ayuntamiento y en el PP de Madrid. Por cierto, como sería un candidato, seguramente no lo pondrán. Pero, ¿existe el Partido Popular en Madrid? No por curiosidad. Porque yo tengo la impresión, a la vista de cómo ni siquiera Ciudadanos se encuentra un candidato para que tiene un año, unos meses, los que faltan, que además son de campaña electoral. ¿Hay alguien en el entorno de Cifuentes que pueda sustituirla al mismo nivel? Porque con Esperanza Aguirre estaba Ignacio González, que era el que técnicamente llevaba a la comunidad. Con José María Aznar eran todos más brillantes que él, excepto a la hora de mandar y de tener una idea clara de la política, que era él. Bueno, eso es el liderazgo. Con Rajoy estás rodeado de inútiles. Es más, como no seas inútil, no prosperas. Inútil y servil. Muy, 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 muy servil. Y muy, muy, muy inútil. Cuando alguien es inseguro, tiene esa patología de la inseguridad, por la razón que sea, se rodea de mediocres. Cuando alguien está seguro de lo que quiere, lo que quiere es el mejor equipo posible. O sea, es la diferencia del PP de Aznar, que era el PP, y esto de Rajoy, que es la liquidación del PP de Aznar. Era tan importante el PP de Aznar que le ha costado 10 años liquidarlo a Mariano, pero lo está consiguiendo. Pero además de esto, lo grave del asunto es que para que él, él, o sea, Mariano Rajoy Brey, sobreviva un añito más en la Moncloa por la misma razón que él se queja de que Cifuentes se aferre un mes más al cargo, exclusivamente por quedarse un rato más. Cede ante el separatismo catalán y ha cedido en pleno y de plano ante el separatismo vasco. Les ha entregado Navarra, les entrega la seguridad social y ayer la penosa, pero verdaderamente lamentable, hemos escuchado antes lo de Nosferatu no era por afán satírico. El murciégalo se lo puse hace mucho tiempo porque es el vampiro de nuestros bolsillos. No, no, es que era Nosferatu. Es que ayer ya era Nosferatu. Eh, 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 cuando pitos flautas, cuando flautas pitos, un tío que está para allá. Pero le viene bien a Mariano. Es un muerto viviente, pero no solo por Drácula, sino porque es un muerto político. Un tío que está pillado por la malversación de dinero público en el golpe catalán, pero pillado por todas partes. Por supuesto, a Mariano le viene bien. ¿Por qué si sabían lo del vídeo, aunque estuviera rehabilitada de la cleptomanía, que repito, es una enfermedad? ¿Por qué la ponen? Porque la tienen cogida. Es que son comportamientos ya enfermizos, delictivos. Es que eso se traslada luego a la vida pública y al manejo del dinero público. Yo no confío en ningún político. Ya he conocido bastantes, no me fío de ninguno, de los pasados, ni de los presentes, ni de los futuros. Me fío de los hechos. Y los hechos es que no quiero que me metan la mano en el bolsillo y quiero que respeten mi libertad. O sea, punto. Y a partir de ahí que defiendan España porque es ahí, este es nuestro escudo y poco más, ¿eh? Hombre, que actúen los jueces y que persigan el delito y que ganen los buenos y no los malos. A veces que se pueda. Punto. No aspiro a más. Que me dejen en paz, que me dejen vivir, confiar, nada. Pero, hombre, lo que no puede ser es que el gobierno de España para mantener a un tío en el poder unos meses, que esto es lo que va a ser un añito, va a tirar un año que al final lo acabará en el banquillo, ceda ante el separatismo catalán y se rinda ante el separatismo vasco. Y eso es lo que pasó ayer en el debate de presupuestos. Pero, de una manera clamorosa, escandalosa. Luego lo comentaremos cuando venga Luis Fernando Quintero porque hay un informe en Libertad Digital detalladísimo de cómo se cargan todo el plan que había hecho el Banco de España para ir arreglando la supervivencia del sistema de pensiones año a año para que a partir del 2020 pudiéramos empezar a ir recuperando, digamos reinvirtiendo la pirámide. Poco a poco para que no se noten las pensiones pero ir saneando el sistema. Se lo ha cargado de golpe por los cinco puñeteros y asquerosos y miserables votos del PNV. Le ha entregado una barra, le ha entregado la Secretaría Social y le ha entregado el sistema de pensiones. Y le da igual. El gobierno cede ante el PNV aceptando una subida de las pensiones ligada al IPC a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo dejó que fueran los nacionalistas vascos lo que explicaran el acuerdo que según desvelaba Hitor Esteban incluye el compromiso de Mariano Rajoy de retirar el 155 cuando se forme gobierno en Cataluña y también un diálogo con los separatistas. Estas sesiones han sido negociadas a espaldas de Ciudadanos pero desde el Partido Naranja dicen no sentirse menospreciados. Tras el anuncio Joan Tardá se burlaba de una España sin pulso mientras en casa de Herrero Pedro Quevedo negaba su apoyo al PP porque su política dista de la de Canarias. Hay un compromiso firme de que en cuanto exista en cuanto haya un gobierno no se prolongará ese 155 inmediatamente quedará derogado y por otra parte ha hablado de que es necesario abrir una nueva etapa de diálogo en Cataluña. Que Cataluña será lo que quieran los catalanes lo que quieran los catalanes los independentistas y los no independentistas y finalmente que frente a la España sin pulso incapaz de ofrecer vida y futuro a los catalanes continuarán creciendo en Cataluña las ansias de hacer posible una sociedad más justa socialmente en forma de República Catalana. Nada que no va a votar en contra de este esfuerzo. Nosotros somos el partido que somos representamos lo que representamos tenemos que explicarle a la gente que ha confiado en nosotros y a nosotros mismos lo que hacemos nosotros no podemos apoyar un supuesto como ese. La ventaja del canario es como canta o sea es una cosa fantástica bueno pero nunca le engañaba a nadie es una rama delictiva menor del nacionalismo pero son nacionalistas o sea no vayan a pensar ustedes que ellos están por la defensa de España y tal o que tienen Marruecos al lado con lo cual no se pasan demasiado pero juegan a ser la Venezuela en el archipiélago una Venezuela en Europa no crean ustedes que juegan a otra cosa así piensan no 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 el problema está en todas partes también allí pero fíjense que el debate lo que dice el PNV es que los votos son a cambio de la independencia de Cataluña y el gobierno no comparece bueno ayer otro espectáculo grotesco yo lo de la ETA o sea que estos tíos claro los que mandan evidentemente en la ETA no son los que están entregando las pistolas es que yo creo que lo podían hacer en la tienda del espía entregar unas latas con unas pistolas viejas a lo mejor resulta que eran de goma o sea es una cosa de broma de verdad o sea en cuanto a el va a a Bridget Macron de Estados Unidos va a tener que hacer algo o sea porque es una tomadura de pelo pero que es la ETA la ETA es la facción criminal del nacionalismo vasco la ETA es el separatismo vasco asesino pero es el separatismo vasco pues nada numerito hay que entregan unas pistolas ¿cuántas? dos no veinte ¿y dónde las has comprado? pues no sé unas matrículas falsas a lo mejor las hicieron ayer es todo grotesco ETA entrega una veintena de armas a las autoridades francesas un año después de escenificar su supuesto desarme integral el arsenal desvelado entonces no ha servido para resolver ningunos de los 300 asesinatos que siguen sin resolver en las dos cajas entregadas ahora a una semana del anuncio de su disolución los ETA se escondían veinticuatro armas cortas munición o placas de matrículas falsas bueno no sé si escondían o exhibían pero continúa el acoso a través de los niños a través de los niños creo que hay un defensor del menor me suena que hay gente que cobra supuestamente por defender el menor quien defiende a los menores en las zonas separatistas quien los defiende en Cataluña en la comunidad valenciana o por ejemplo en las Baleares hay un defensor del menor en las Baleares o es simplemente un agente de cocomocho pagado por todos los españoles claro porque ahí está Soraya garantizándolo este es otro el enésimo escándalo si en Baleares los padres de unos niños de primaria denuncian la llegada a casa de sus hijos con chapas en el uniforme escolar con la imagen de Oriol Junquera según el diario el mundo varios colegios acudieron a la feria de libro de Ibiza permitiendo que los menores pasasen por un stand de esquerra que ofrecía propaganda separatista el partido popular denuncia que el ayuntamiento gobernado por los socialistas organizó las actividades infantiles junto al stand de los separatistas bueno pero es que el socialismo es la herramienta fundamental socialistas y comunistas son la clave para la conservación y la destrucción de España porque al desaparecer la derecha como fuerza política y eso es lo que está sucediendo con Rajoy y de una manera aceleradísima en el último año bueno pues lo único que queda son las organizaciones supuestamente nacionales pero el PSOE no es el de Felipe González que ya al final era malo muy malo sectario vil pero al menos era un partido español no no es el de Zapatero es un partido comunista disfrazado y la prueba de lo malo que es el tío siniestro el abogado de Narcozuela que deberían echarlo del Consejo de Estado porque un tío que cobra de Caracas tiene que ser procesado no mantenido es que ayer fue a apoyar la conversión de Asturias en un en un infierno balear como como en todas partes con la lengua como herramienta y que lengua quieren poner el bable el bable es una fabla es una forma dialectal de hablar pues la quieren convertir en un idioma como el español o el inglés y ahí está naturalmente Zapatero apoyando el mal no falla nunca José Luis Rodríguez Zapatero se suma a la política del peso de Asturiano y pide la cooficialidad del bable el expresidente del gobierno lo ha dicho en un acto en obvio al que no asistió el presidente del principado Javier Fernández pero sí el nuevo secretario general de la FSA Adrián Barbó estoy convencido que la próxima legislatura se hará hay que hacerlo bien creo que reconocer la identidad de una lengua de una historia de una cultura es compatible con una visión abierta ahí está el juego del equilibrio pero me parece bien observen es que además de malo es necio hasta almorzar y después todo el día ahí está dice el juego del equilibrio ¿qué equilibrio? ¿qué equilibrio? ¿qué equilibrio cultural puede haber entre una lengua que hablan 500 millones de personas y una habla local que habla una parte de una región de España? ¿qué equilibrio va a haber ahí desde el punto de vista educativo el de tu cerebro? que tienes un desequilibrio total tienes basura en una parte y vacío en la otra ¿qué equilibrio? que van a imponer unos patanes van a imponer un habla local para que los niños pierdan horas de clase estudiando español e inglés y hablen español como el rufián e inglés como tú tú a narcozuela que es tu sitio pero no, no, no el malo siempre hace el mal y además no escucha a lo mejor además esos problemas de equilibrio que tiene se deben a problemas auditivos que afectan y muy mucho hay vértigo efectivamente bueno pues le damos el teléfono al expresidente para que ya me hagáis a ver si esto yo creo que el mal es peor la zona coclear muerta mira en cambio Javier Fernández que es el buen Minaya Fernández pero ese tiene la zona coclear abierta se entera de todo y este en cambio debe tener aquí dos parches no oye nada bueno pues le vamos a dar el teléfono al expresidente el 902-026-024 902-026-024 le van a hacer una revisión completamente gratuita bueno vamos a ver Daniel Muñoz hoy es el último día de calor en Madrid de bochorno podemos decir que el bochorno de ayer va a continuar pero hoy vuelve a cambiar el tiempo o sea que hay que tener en casa algo que nos sirva para las dos cosas aerotermia, toshiva, refrigeración calefacción y agua caliente todo en uno es tan fácil como escribir quiero un toshiva y te van a enviar un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio bueno pues vamos rápidamente con la prensa económica y recuerden que es que ayer a cambio de cinco asquerosos votos de cinco puñeteros votos separatistas Mariano Rajoy se jugó la independencia de Cataluña la liquidación del sistema de pensiones el equilibrio que diría el desequilibrado el equilibrio futuro que estaba previsto se ha cargado todo todo para tirar un año y dice ¿para qué? ¿con qué plan? a ninguno ir tirando es la mañana es radio muy buenos días muy buenos días bueno vamos a remitirnos a ese informe exhaustivo para que se enteren muchos de lo que ayer se votó que no es fácil de explicar pero la verdad es que el esfuerzo que se ha hecho hoy en Libre Mercado es muy grande más Manuel Llamas y Domingo Soriano dos informes que no se pueden perder sobre todo para entender el volumen la dimensión de la decisión que se tomó ayer uno de los titulares el de Domingo Soriano que ya se puede leer en Libre Mercado y en Libertad Digital Rajoy liquida su propia reforma de las pensiones para aprobar los presupuestos generales del Estado el pacto entre Rajoy y Urcullu costará 35.000 millones de euros extra a la seguridad social es el titular que nos ofrece Manuel Llamas y es muy pertinente porque hoy podemos leer en prensa económica que ese coste será de 3.200 millones 3.200 millones para el primer año pero es que esta derogación encubierta de la reforma va a durar al menos hasta 2023 con lo cual si sumamos cada año esas subidas ligadas al IPC es darle la vuelta al proyecto razonable que había de reforma no era ruptura no era revolución y muy pensado sostenible aplaudido por la Unión Europea y además dando una solución que desde aquí dijimos que no era suficiente pero era bien encaminada pero al menos frenaba el deterioro que no era poca cosa y al menos ponía sobre la mesa el problema que existe el problema demográfico que aqueja nuestro sistema de pensiones aquí que se ha hecho todo lo contrario volvemos a ligar las pensiones al IPC y eliminamos la puesta en marcha del factor de sostenibilidad que no era más que un ajuste adicional para las pensiones que se iba a poner en marcha el año que viene y que no se pondrá en marcha hasta 2023 expansión va exactamente por el mismo camino el titular es que es esa ese es el fondo de la cuestión que hay bueno y hasta 5 días es que es tan evidente lo que pasó y si uno se repasa bien es cierto que 5 días no editorializa por el tema de las pensiones y lo hacen es que ayer por la tarde echaron a Cebrián hay un parado más en esa casa claro que momento estoy desolado pero los editoriales del economista de expansión si que ponen el acento diciendo que es un error garrafal y que es una no echar a Cebrián sino cargarse el plan de pensiones si cargarse el plan de pensiones lo de Cebrián curiosamente en 5 días yo no lo he visto no lo has visto es el que puso a Solchaga de jefe editorial bueno que dirigía el grupo vasco el grupo socialista vasco siendo del Tafalla era la cabeza del anexionismo si es que venimos de donde venimos y vamos a donde vamos simplemente si que dicen que el grupo prisa apuesta por el crecimiento en todos sus negocios ese es el titular de portador claro es noticia porque lo normal de las empresas es que apuesten por la ruina en todos sus negocios o sea cualquier empresa y usted ¿qué es lo que quiere yo? perder dinero como todos pero mucho mucho para que no me lo regalen en todas partes no en cualquier no no yo quebrar en todo es lo que ha conseguido Cebrián que es que quiebren todos los negocios del grupo tremendo en fin bueno vámonos a Alemania donde ayer el Madrid hizo lo que tenía que hacer lo que todavía no sé es como lo hizo de verdad ¿tienes un minuto? ¿para qué? para contarte en Nau todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank ¿el seguro de vida? ¿y el de salud? sí, Nau ¿y el de hogar? ¿y el de auto? sí, sí, Nau ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct más información en tu oficina o en CaixaBank.es CaixaBank es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Fíjate Vicente Espitarte buenos días que no voy a opinar ya dirás eso es imposible porque eso es un infarto cerebral o algo no, no, no quiero que tú expliques el partido de ayer bueno, venció el Real Madrid sí, sí con lo que dijo 1-2 dijo Luis Fernando Quintero venció el Real Madrid en el Allianz Arena después de que se adelantara el Bayern de Múnich con un gol de Kimmich después de un error de Marcelo que perdió tiempo en la banda tratando de recuperar un balón que no tenía sentido y a partir de ahí el Real Madrid le tocó remar contra Corriente y hoy fíjate que no te lo voy a definir yo te lo van a definir marca y el país que han coincidido con dos titulares muy significativos el Madrid ganó porque sí porque el Madrid en estas ocasiones tiene que ganar es la costumbre lo dice también de Garria en Inglaterra que el Madrid está investido con poderes especiales para la Champions y esa es la sensación cuando se enfrenta a rivales tan poderosos como el campeón de Francia el campeón de Italia y el campeón de Alemania y es que el Madrid tras vencer en París tras vencer en Turín venció ayer en Múnich acaricia la final está a 90 minutos de volver a jugar a una final de Champions y es verdad que ayer bueno pues al Madrid le tocó sufrir algunos pensaréis que el Madrid tiene que golear 0-5 en un campo como la Alianza Arena de hecho ayer pudimos al final meter dos o tres me gustaría comunicaros que son semifinales de la Champions que el Bayern de Múnich algo sabe jugar al fútbol Genkes algo sabe de eso a pesar de que lo destrozaron entre Guardiola y Ancelotti a este equipo pero algo sabe de esto ¿cuántos titulares? yo estoy en fin la virgen del Pilar la virgen del Tremenal la de mi pueblo que es muy milagrosa la virgen de las angustias en Granada y la de Guadalupe en Extremadura Galdós fíjate no se acuerda la virgen de las angustias pero una novela de Galdós citan a la virgen del Pilar la virgen de Guadalupe y la virgen del Tremenal que fue muy milagrosa en la guerra contra los franceses ayer se conjuraron todas todas pero es que y sobre todo consiguieron que se lesionara un poco Isco con lo cual el Madrid incluso tuvo una estructura o sea no solamente se lesionó prácticamente todo el Bayern sino el que peor estaba en el Madrid pero fíjate el análisis que haces hablas de la virtud del Real Madrid tras la lesión de Isco claro pero sin embargo se te olvida que el Madrid pudo descuartizar ayer al Bayern con el once inicial del Bayern tan descompensado ofensivamente si no se llega a lesionar Robben y meten a Thiago en el centro del campo porque con Robben estaban totalmente desequilibrados y Boateng que la lesión de Boateng es así que esa fue la virgen de mi pueblo bueno Boateng tampoco es que si comparas a la pareja Boateng-Hummers con Varane-Ramos con lo mal que estuvo ayer Casemiro que estuvo horroroso Kroos que no estuvo porque en Alemania no está como está y Modric que no puede hacerlo todo claro si tú le quitas el pulmón y Thiago no tiene pulmón lo que tiene muy mala uva que mal genio tiene ese tío bueno la clave es el uno a dos sigue siendo una victoria ¿no? para que a mí me quede claro total el uno a dos sigue siendo victoria para el Real Madrid pero yo hasta que no ganemos aquí pero sigue teniendo más fácil que el Bayern no hay que recordar que el Bayern para pasar le tiene que meter para empezar un 0-2 al Real Madrid en casa sí no está más no está más me hubiera gustado más porque somos el Madrid sí y porque sí sí un 1-3 ¿verdad? si no no pasa la final el Madrid ¿no? sí, sí hubiera pasado claro ¿por qué? porque sí y toda la suerte me gusta ese de quién es el titular de porque sí porque sí es marca y el país utiliza la frase por ahí escondida el país lo ha copiado de marca seguro sí radio ¡Gracias!